Música ¿Cuál es el secreto así para una buena boleada? El secreto de una boleada es dejar el trabajo bien hecho, bien clean. Bien clean el trabajo, bien hecho. Y bien brilloso, para que no haya problema. ¿Cuántos pares de zapatos te echas al día? Cuando hay trabajo, hay 30 pares al día. Pero cuando hay, no hay, lo mínimo 6, 8 días más. ¿Estuviste cerrado este tiempo de la pandemia? ¿Cómo no? Mucho tiempo fui cerrado, casi dos meses cerrado. No puedo hacer nada, desesperado, angustiado, que puedo trabajar. Sí, cómo no, no se me olviden pasar nada. ¿Y qué onda? ¿Y ya ahorita reactivándose con la nueva normalidad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo está el movimiento? ¿Va tranquilo? Hoy me siento más tranquilo porque ya veo más gente. Antes se miraba aquí y nada, estaba solo. ¿Venías y no había nada, nada de clientela? Venía a trabajar y nos corrían. Y los corrían. La policía, por lo mismo, por el foco, por la pareja de los... Y nos íbamos. Y como te digo, aquí trabajamos, ganamos. Si no trabajamos, no hay manos. Exactamente. Y ahorita, ¿cómo ves? ¿Ya se ha reactivado un poco? Ahí va. De lo que cabe, estoy calmado. Está bien. ¿Calmadón todavía? Para las tortillas, dale. Sí. Margarito, ¿cuántos años tiene dedicándose a este oficio de bolear? De la bolear. Más de 10 años. ¿Y siempre lo ha hecho aquí en la ciudad de Culiacán, Cinebra? Aquí en la ciudad de Culiacán, aquí mismo en la catedral. ¿Es usted padre de familia, soltero? Sí, padre de familia. ¿Cuántos hijos tiene? Pues ya somos dos muchachas y un chaval, no es tan grande. ¿Y qué es lo que más le gusta de este oficio? Pues más, eh, pues lo que más me gusta de este oficio, hacía el trabajo bien machito. ¿Sí? ¿Tienes muchos clientes? Sí, tengo algo, sí. ¿Es cierto que eres de los favoritos de aquí en la plazuela? Pues más, la voz. ¿Son mucha clientela? Ah, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de este oficio, hacía el trabajo bien machito, 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 Gracias.